El Zaragoza para mí, pues claro, pues las primeras calles, la vida en la calle de la infancia y también el primer lugar de retorno, la primera vuelta de Juan Berro a las calles que ya había conocido y que volví a conocer unos años después, después de haberme ido y las vi ya cambiadas. Madrid era el horizonte hacia el que en los años de mi adolescencia todo llevaba, porque eran los últimos años del franquismo y era el lugar donde había una mayor actividad cultural, donde se focalizaba, digamos, todos los movimientos de rebeldía juvenil y de resistencia de los estudiantes y de confluencia del movimiento proletario con los movimientos estudiantiles. Entonces todos miraban, desde cualquier parte del Estado español, mirábamos hacia Madrid diciendo como se mira al termómetro cuando sube la temperatura. París, desde Madrid, empezó a ser para mí el destino de la literatura, el destino del pensamiento, el lugar donde estaban cifradas para mí unos contenidos, unas ideas, que me tenían que permitir confirmar mi naturaleza de extranjera en mi propia tierra. Nunca me vi como una víctima consentida del drama de las España y necesitaba respirar y verlo desde afuera. Yo pensé que me iba a convertir en una especie de intelectual de oficio, que me iba a doctorar en filosofía y a dedicarme a escribir allí, tal y cual he llevado una vida en una especie de exilio cultural allí en los ambientes intelectuales parisinos, herederos de los últimos restos del 68. Pero realmente no me sentí cómodo, rodeado de poses intelectuales. Me sentí atraído por el trabajo de los grupos de rock y de la escritura de canciones. El azar también facilitó que me metiese en un local de ensayo de un grupo que tuvo buena suerte. Y bueno, eso se transformó en mi oficio. Vi Madrid al volver de París, eso, como un lugar en el que los tam-tams de la tribu estaban sonando alegremente. Mientras que en París, los restos del 68 estaban empezando a aburrirse. Algunas canciones son nuevas, como veis, están apenas iniciando su camino en la existencia. Y otras llevan ya una existencia acerregada. Estas de las viejunas acerregadas. La atracción chumana, el magnetismo de la isla. Ya en Radio Futura andábamos charlando muy a menudo en los viajes en la furgoneta, pensando en que tenía que haber un lugar en donde la lengua española hubiera sido trabajada a fondo por el ritmo negro. Y nos dimos cuenta que tenía que ser en Cuba, que históricamente era allí donde hay que buscar la batería del ritmo en nuestra lengua. Y bueno, empezamos a viajar allí en el 84 y los hechos lo confirmaron. Tuve la suerte de conocer a grandísimos soneros en la fase final ya de su vida, pero que me abrieron las puertas de su casa. Trabajé con ellos, comuniqué con ellos. Pude traer a España a algunos de ellos y tuve la suerte de producir algunas compilaciones de materiales únicos. La mejor antología de Compay Segundo está hecha con el equipo de mi oficina y producida por mí antes de que Ray Cudder le diera el espaldarazo internacional de Buenavista. He tenido la suerte de estar ahí en el momento justo y cazar una información que para mí ha sido vital. La mayor parte de ellas afecta a la rítmica del verso, a la facilidad, al juego, a la sonoridad y a la libertad de asociar ideas con un sentido rítmico natural, en el verso castellano. Ese es el aprendizaje básico. Y la polirritmia, es decir, el saber que dentro de esas claves, la clave cubana es una matriz que relaciona claves muy diversas. Una de ellas es Banáfrica, algunas de ellas están relacionadas también con la música árabe que estuvo durante mucho tiempo dejando pozo en la península, aunque ese pozo luego casi parece borrado, no está del todo borrado, están algunos folclores todavía. En otra dirección esas claves rítmicas están conectadas también con el universo de los Sojón, a través básicamente del sur de los Estados Unidos, de Nueva Orleans, del Delta, toda la historia del blues, del Rick Rickman blues y del jazz primitivo tiene raíces interconectadas con las tradiciones afrolatinas. En particular, después de Cuba, yo me sentí muy atraído por la música de Nueva Orleans, porque es una especie de olla, pues tal fuego, en la cual hay muchos elementos que me interesan. Y en la cual además se ve con mucha claridad el contacto entre lo hispano y lo anglosajón, entre la raritud y la música blanca. Es decir, está todo lo que me concierne ahí, junto, y ejerciendo una influencia de cada elemento sobre los demás. Me resulta muy atractivo eso. Bueno, ya el pianista Jelly Roll Morton decía a principios del siglo XX que en los orígenes del jazz hay un Spanish Teens, un matiz hispano, que para ser jazz tiene que tener esa tonalidad, esa coloración levemente hispanizante. Naturalmente, para un hijo de la herencia del blues y del rock and roll callejero, como soy yo, el redescubrir colores de sus tradiciones, de nuestras tradiciones más antiguas, en otra cultura, en otra tribu, en el origen de la música de otra tribu, que tanto nos ha influenciado a través de la radio, de la televisión, del cine y de los discos, pues es una experiencia muy emocionante. Poco talento, chujos de punta y yo tan contento, poco talento y algo de cuento, pero muy poco talento. Voy cantando una canción y no entiendo ninguna... Yo sostengo que la canción popular es una herramienta de pensamiento en sus dos extremos. En el extremo actual, la canción popular que triunfa a través de los medios de comunicación es precisamente una especie de herramienta para ceder el pensamiento, para delegar todo esfuerzo de pensamiento en manos de los que en los despachos calculan los negocios con ojos azorados. Sin embargo, si nos remontamos a la función de las canciones en otras sociedades, y en la nuestra también hace solo 40 o 50 años, las canciones han sido una manera de poner al alcance de cualquier hijo de vecino la sensación de que la realidad puede ser transformada o enfocada desde un culturista artístico o imaginativo. Yo creo que las canciones siempre cumplen ese papel. Son un territorio compartible, construido en el aire, son como una especie de casa de vibraciones, una casa de aire en la cual podemos habitar, es físico, no es que no es ninguna luna, son hechos físicos, lo que pasa es que en sonido no se ve, pero se ven sus efectos sobre nuestro cuerpo y sobre el cuerpo de los demás y sobre el entorno en el que habitamos. Las canciones naturales sí son una herramienta de pensamiento, lo que pasa es que en el momento en el que vivimos, en las cuales las canciones sirven sobre todo como mercancía para los grandes negocios y las fortunas rápidas, paradójicamente en este momento las canciones más populares son una manera de ceder o de negar, insisto, el pensamiento en aquellos que calculan más rápido y se lo llevan crudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!